El Estado de Asamblea en realidad lo venimos haciendo ya hace más de un mes porque venimos trabajando en situaciones complicadas, en cuestiones de, por ejemplo, insumos, sistema de edilicio, falta de agua, de agua para el consumo de los empleados, ventilación, bueno, es un combo de cosas que venimos ya de hace un tiempo, bastante, y bueno, es como que ya es insostenible trabajar en las condiciones que estamos trabajando. ¿Cuál es el problema que tienen justamente con el agua? El agua es de que, bueno, hubo un problema con la empresa que nos proveía el agua, los dispensers de agua, y bueno, se llevaron los dispensers, y claro, se ha vencido el contrato por falta de pago, entonces la empresa sacó todos los dispensers que teníamos, no solo acá, sino en los distritos, pero del registro civil, en los hospitales donde funciona el registro civil también. La maquinaria que se están usando, que serían las computadoras, las cuales son obsoletas, por ahí andan, por ahí no andan, son muy lentas, no estaría faltando hojas, tonel, esas cosas, bueno, han llegado, pero en su momento faltaron muchos. Después, bueno, el tema de la luz, los cables son ya viejos, las instalaciones son muy viejas, tenemos sin ir más lejos un hueco donde pasamos de un edificio al otro, que es el que está alquilado ahora, y nosotros estamos por calle Salda, donde se están haciendo las obras, están trasladando alguna que otra oficina hacia el otro edificio, digamos, donde aparentemente está solucionado el problema, pero hay una oficina donde está con escombro, que es la oficina de nacimiento, que tiene escombro en el ingreso, y bueno, la chica nos comentaba eso, y bueno, nosotros hablamos con el director a ver qué solución le da, que nos saquen el escombro de ahí para que estas chicas puedan trabajar como corresponde. En estos días, ¿cuál es el horario de atención? ¿Cómo se está atendiendo? Nosotros estamos atendiendo de 7.30 a 9.30, o sea, la gente de ATE, UPCN sigue trabajando normal, digamos, que el 50% de los trabajadores sigue normal trabajando.